El viaje en automóvil de una familia se volvió fatal la noche del sábado cuando un niño de 9 años murió de un disparo casual. La policía de Kansas City informó que ocurrió justo antes de la medianoche en la intersección de Clever 2 y la autopista 71. El padre del niño le dijo a la policía que fue testigo de un tiroteo entre personas en dos autos en esa intersección. Inmediatamente abandonaron el lugar luego de un gran susto y no fue hasta que llegaron a Grandview que el padre se dio cuenta de que habían disparado a su hijo. El niño de 9 años fue llevado a un hospital de la zona donde murió más tarde. El padre del menor mencionó, se supone que los hijos nos deben enterrar, como padres se supone que no debemos enterrar a nuestros niños. La policía trabajó toda la noche tratando de reconstruir lo que sucedió y quién podría ser el responsable. Poco después de las 2.30 de la mañana del domingo, otro crimen interrumpió la escena. La policía detuvo a una conductor ebria, sospechosa, después de que rompió la cinta de la escena del crimen y casi golpea a un grupo de investigadores. El nombre de la mujer no ha sido revelado y la policía tampoco ha identificado a ningún sospechoso en el crimen que los llevó a la intersección. Si tiene información sobre los autores de los disparos que desencadenaron en un desenlace fatal, llame a la línea directa de la policía al 816-474-8477.